Hola, me llamo Marianne, estamos en Suecia, en mi país, en Jarenk. Quiero mandar un saludo a la gente de Swing Out Studio, tenemos algo que queremos compartir con ustedes. Así es, ¿cómo andan? Vamos a hacer una variación bien simple para que practiquen en el Swing Out o en algunos momentos que vamos a ir mostrando. Vamos a ir hasta el 6 del Swing Out. Va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el final del triple vamos a hacer un Stomp. Triple Stomp y cambio. Stomp, Stomp. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Esto en el lugar quedaría, si lo quieren practicar, vamos así. y uno dos triple step step, step triple stone, stone stone, one change one change bueno, que lo disfruten nos vemos pronto